Excelente, excelente. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muy contenta de poder verlos aquí a cada uno de ustedes que han sacado este tiempito para poder aprender cómo ustedes pueden beneficiarse tanto del trading sincronizado como también del trading automatizado y los demás servicios que tiene el broker con los que ustedes pueden generar ingresos muy buenos. Vamos a explicar eso. Aquí tenemos el equipo de Teletray México que está con nosotros acompañándonos esta noche para poder explicarnos un poco más de ese tema y responder todas esas dudas y preguntas que ustedes tienen al respecto. Entonces, vamos a ver. Estoy viendo aquí a Diego y creo que vi ahorita a Rafael. Bueno, también que lo vi por aquí del equipo de Teletray. Buenas noches equipo. Bueno, Félix, buenas noches. Estás de República Dominicana. Qué bueno poder verte por aquí. Gerson también de República Dominicana. Ronaldo de Paraguay. Teddy desde Perú. Tenemos a Gerson. ¿Desde dónde estás? Gerson Dominicano también. Víctor. Buenas noches desde Ecuador. Carolina. ¿Desde dónde estás, Carolina? Germán desde Colombia. Luciana de República Dominicana. Dominicana. Ah, Dominicana Carolina. Ah, Dominicana Carolina. Buenas noches. Miguel de Ecuador. Bueno, tenemos a Lili Red también de Ecuador con nosotros. Tenemos a Magali también que es parte del equipo de Teletray que también va a estar con nosotros. Una mujer. Qué bueno que va a estar compartiendo la parte de la presentación con nosotros. A ver. Tenemos a Jovan José de Jalisco, México. Tenemos a Gerson de Moca y Juan Carlos de República Dominicana. Buenas noches. Bienvenidos todos. Bueno, señores. Les comento a algunas personas también por correo que recibieron la invitación para estar aquí esta noche. Que hay, por ejemplo, algunas formas en las que tú puedes generar ingresos sin tener experiencia previa en los mercados financieros. Obviamente hay personas que ya son traders profesionales y que pueden aprovecharse del broker para poder generar ingresos tanto en las operaciones como también permitiéndose ser máster dentro de lo que es el broker. Y también está para la parte de los inversionistas donde puedes generar ingresos del robot automatizado. Y para eso hemos invitado al equipo de Teletray para que pueda estar con nosotros. Y la principal moderadora que tenemos del equipo de Teletray es Magaly Vargas, quien va a estar empezando la sesión de hoy. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y que se le van a estar contestando según vayamos avanzando en la presentación de los servicios. Adelantes, Magaly. Muchas gracias, Erika. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Para esto, pues bueno, nos acompañan mis compañeros que les van a dar una introducción, una introducción al mercado financiero. Él es Diego Ramírez. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Magaly? Buenas noches. Buenas noches a todos. También está Carlos Dávalos. Buenas noches, Carlos. Hola, Magaly. Buenas noches. Rafael Quintana. Hola, Quintana. Buenas noches. Bienvenidos. Muy bien. También se encuentra con nosotros la licenciada Adriana Jiménez. Buenas noches, Adriana. Hola, Magaly. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y el licenciado Brian García. Hola, Magaly. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien. Mis compañeros, el día de hoy les van a explicar acerca del negocio. Y acerca del mercado financiero. Es muy probable que algunos de ustedes, pues bueno, ya cuenten con una experiencia previa. Y algunos otros no. Pero esta plática es precisamente para indicarles acerca de este negocio tan importante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar a compartir la pantalla para explicarles qué es Teletree. Muy bien. Primero vamos a entender qué es un broker. Ok. Un broker es el que brinda el acceso para poder comercializar dentro de los mercados financieros. Teletree es un broker financiero online que cuenta con 25 años a nivel internacional. Y es uno de los primeros brokers en dar el acceso a los mercados financieros. Este broker tiene ya 25 años de servicio. Tiene actualmente presencia en más de 30 países. Contamos ya con 350 oficinas a nivel mundial. Ejemplo, Europa, Asia o África. Este broker cuenta con las regulaciones necesarias. Y pues bueno, es líder en el ramo debido a que es un broker que cuenta con una amplia experiencia y una gran operativa. Hablamos también de que tiene licencias que vienen por parte de las entidades regulatorias que vigilan que este acceso a los mercados financieros cumpla con todas las normativas y los lineamientos. Ahora vamos a entender qué son los mercados financieros. El mercado financiero es una entidad donde se comercializa de una forma electrónica o automática, que es lo que vamos a ver el día de hoy, con los diversos valores de los diferentes activos o los tipos de cambio. Por ejemplo, Forex, activos como oro, petróleo, algunos tipos de contratos. Y el comercio que realizamos dentro del mercado financiero, pues bueno, es un comercio clásico. Es comprar barato para posteriormente vender caro. Para esto tenemos un ejemplo. Y pues bueno, para este ejemplo vamos a utilizar una moneda base. Muy bien, una moneda base que es el peso. Vamos a utilizar 10 pesos. Nosotros como broker, más bien, nosotros somos la persona que va a comercializar. Entonces tenemos 10 pesos. Para esto necesitamos un broker que nos brinde el acceso al mercado financiero. Entonces, con esos 10 pesos, Teletrade nos ayuda a entrar al mercado financiero. Dentro del mercado financiero vamos a comercializar y vamos a comprar un activo que nos cueste eso, pero posteriormente va a subir el... ¿No me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Ah, ok. Muy bien. Entonces, dentro de este mercado financiero vamos a esperar a que el activo que nosotros tenemos suba de precio. Entonces lo vamos a vender a 15 pesos. Y posteriormente vamos a salir y Teletrade nos va a ayudar a darnos la salida. Cuando ya estemos de este lado, pues bueno, nosotros, nuestra ganancia va a ser de 5 pesos. Esa es ahí donde se comercializa y esa es la manera de comercializar dentro del mercado financiero. Para esto necesitamos elegir qué tipo de perfil tenemos como inversionistas. Aquí en Teletrade tenemos tres tipos de perfiles. ¿Cuáles son estos? Pues está el perfil moderado. Ajá, el perfil conservador, el perfil moderado o de alto rendimiento. Para esto nos va a ayudar el licenciado Diego Ramírez a explicárnoslo. Ok. Adelante, Diego. Gracias, Magali. Buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Efectivamente, como comentó la licenciada Magali, nosotros somos un intermediario financiero. Nos encargamos de darles el acceso al comercio dentro de los mercados financieros internacionales. Tal como lo realiza un banco, un fondo de inversión o empresas que tienen un gran poder adquisitivo y que se están beneficiando de este gran negocio. Pero para esto debemos de identificar cuál es nuestro perfil de inversionista y este perfil de inversionista va de la mano con los objetivos. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto tengo de capital? Y cuánto es el rendimiento que estoy en espera de poder obtener por parte de mi inversión. Para esto tenemos tres perfiles, conservador, moderado y de alto rendimiento. El perfil conservador va dirigido para las personas que buscan una rentabilidad, pero con base en el tiempo. Que si bien no buscan triplicar su capital en menos de un mes, tal como lo podemos hacer con instrumentos de alta demanda, pero sí que buscan una utilidad tranquila, rentable y que se vaya acumulando conforme va pasando el tiempo. El perfil conservador podemos estar considerando rendimientos que van desde un 2 a un 10% mensual. Por otra parte, está el nivel moderado. El perfil moderado ya va para las personas que buscan una diversificación un poco más específica. Que si bien la diversificación, como la palabra lo dice, es encontrar diversos instrumentos o diversas divisas que se puedan complementar como en un tipo de portafolio de inversión. ¿Para qué? Para poder tener divisas que presentan movimientos tranquilos, o sea que presentan menores oscilaciones, o bien que también se componga de movimientos de divisas que ya presentan mayores movimientos en los tipos de cambio. Como se ha comentado, lo único que tenemos que hacer es un comercio clásico que es comprar barato y vender caro. Si yo estoy comprando un peso, no sé, un peso mexicano con respecto al dólar, que ahorita tenemos una cotización de 21 pesos por dólar, yo compro dólares a 21 pesos, sube a 25, esa diferencia a mi favor se traduce automáticamente en ganancia. Y esas diferencias se producen en cada momento. Lo que se realiza es saber, es realizar un comercio puntual. Saber cuándo comercializar, cuándo entrar, cuándo salir, cuándo tomar ganancia, cuándo retirarme. Y eso va de la mano precisamente con tu perfil de inversionista. Entonces moderado presenta rentabilidades que oscilan entre el 10 y el 20% mensual. Y ya de ahí, hay otros perfiles de personas o de inversores que buscan rentabilidades altas en un tiempo bajo. Sin embargo, con base en la experiencia, les podemos comentar que entre mayor utilidad tengamos, o busquemos, ¿qué creen que pase con el riesgo? Debemos de tener una mayor tolerancia a riesgo. Por lo tanto, lo primero que hacemos dentro de una asesoría ya personalizada, es definir cuál es el perfil de inversionista de cada usuario, para así poderles hacer la sugerencia de cuál es el tipo de colaboración que podemos llevar a ustedes. ¿Por qué? Porque lo que buscamos principalmente es de que ustedes ganen dinero. Si ganan dinero, nosotros también podemos tener una relación rentable y que perdure con el tiempo, debido a que hacemos que el negocio sea rentable para ustedes como inversores. Para eso tenemos herramientas que les permiten ganar dinero de una forma automática. ¿Cómo? De la siguiente manera. Nuestro broker, que es Teletrade, pone a su disposición una herramienta de copiado automático. Aquí tenemos en pantalla a una persona que se denomina comerciante o trader. Este trader es una persona con una vasta experiencia operando en los mercados financieros. Sabe ganar dinero. Sabe cuándo entrar a comercializar, cuándo salir y cuándo tomar ganancias. Por lo tanto, va dirigido esta herramienta para personas que no tienen el conocimiento, o bien no tienen el tiempo, pero quieren ganar. ¿Cómo? Copiando lo que hace un trader master. Este trader master tiene su propio capital, pero permite que personas que no tenemos el tiempo o el conocimiento, copiemos lo que él está haciendo en su cuenta. Esto automáticamente se va a copiar en nuestra cuenta de trading que van a abrir con el broker. Hablando en porcentajes, si ese trader, no sé, en un mes ganó el 10%, ese mismo 10% yo voy a obtener en mi capital a la par como si lo estuviera gestionando de forma directa este trader. Esto facilita, facilita mi forma de cómo puedo ganar dinero. Yo lo que hago como inversor, simplemente estoy al pendiente de mi cuenta. La voy monitoreando. Tomo decisiones en función a saber cuándo incrementar mi capital de inversión, o bien cuándo hacer retiros de mis ganancias. Lo más importante de esto, pues es de que no hay una limitante en cuanto a incrementar, o en cuanto a retirar capitales de inversión. Por lo tanto, dejemos que la cuenta copie las operaciones de expertos. Más a detalle sería de la siguiente manera. Tenemos en la parte central a un trader master. Es el que tenemos en la parte central. Ese trader master está incrementando su cuenta poco a poco. Al momento que yo como usuario me conecto con él, desde ese momento y en adelante, todas las operaciones que él abre en su capital se van a abrir en mi cuenta de trading. Teniendo un resultado. Esos resultados son continuos. Lo importante de esto es de que tenemos master traders categorizados en función en niveles de riesgo, en función a esa utilidad, en función a estadísticas, que ya con base en la asesoría personalizada a partir de nosotros como expertos financieros, les indicamos cómo pueden escoger un master que se adecúe a sus necesidades. Yo soy Diego, tengo, no sé, 500 dólares y quiero ganar un 10%. Perfecto. Me asesoro con mi manager, que puede ser, no sé, Rafael. Y Rafael me dice, mira, lo que tú tienes que hacer primero es identificar tu perfil de inversor, determinamos cuál es el master trader que más se adecúa a tus necesidades y posteriormente lo único que tú vas a hacer es ir monitoreando el incremento de tu cuenta. Y ese monitoreo de incremento de tu cuenta es para que vayas viendo cómo va subiendo. ¿De acuerdo? Una parte muy importante es lo siguiente. Estamos hablando de inversiones que son de rentabilidad variable. Aquí hablamos de probabilidades. ¿Por qué probabilidades? Debido a que al momento que estamos comercializando con el dinero, un banco, el gobierno o bien empresarios, bien inversores que están utilizando este negocio, cada uno de ellos tiene capitales totalmente diferentes y que están expuestos a que el día de mañana o la próxima semana el tipo de cambio con respecto al dólar suba de forma fuerte o bien caiga de forma continua. Si la operativa está correctamente controlada, vamos a tener un muy buen desempeño. De lo contrario, para eso es la importancia del monitoreo. Que ustedes vayan viendo cómo va creciendo su cuenta, cómo se va gestionando este capital para que puedan ir determinando si ese trader con el cual estén conectados cumple o satisface su necesidad de ganancia o de lo contrario lo cambiamos y pasamos a otro. Pero todo va de la mano con su asesor personal que va a estar a cargo de darles el seguimiento continuo a ustedes y poderles dar una buena experiencia operando y aprovechando los mercados financieros internacionales, tal como lo hacen bancos, empresas e inversores de gran nivel o de gran liquidez disponible para la inversión. Master Invest, en resumen, es un sistema de copiado automático que te permite ganar de forma continua copiando las operaciones o bien las inversiones que realiza un Master en su propio capital. Ese es un escenario. El segundo escenario es de que quizá hay personas que ya tienen experiencia operando y que ellos se quieren dar de alta como Master Traders. Bueno, Teletrade les da esa oportunidad de que ustedes se puedan dar de alta como Master Traders y poder estar ustedes operando y que más inversores copien lo que ustedes están haciendo en su capital. ¿A cambio de qué? A cambio de una comisión, que esa comisión es una comisión ilimitada y ustedes van a ganar de todas las operaciones que hagan ganar a sus usuarios. Es decir, al hacer un negocio rentable es de que estos Master Traders hagan ganar a los usuarios porque de esas ganancias que hacen ganar o que obtienen los usuarios, ellos obtienen una comisión y esa comisión se va a ir repitiendo en cada operación que sea positiva para todos. Para esto, preguntas. Todas las preguntas acerca de Master Invest, por favor, es el momento ideal para que las puedan realizar y vamos a brindarles la mayor atención posible. Tenemos aquí una pregunta por parte de Osmar Catalán Calizaya, que nos dice ¿Cómo saber si el Master Trader es confiable para trabajar con él? ¿Cuánto es la comisión que cumpla Teletrade por dejarlo? Por favor, vamos a silenciar micrófonos, por favor. Vamos a darle atención a la... Sí, por favor, también para que se me da la firma. Por favor, si me pueden apoyar con el micrófono. Bueno, gracias. Vamos a darle respuesta a la pregunta de Osmar. Osmar Catalán nos dice ¿Cómo saber si el Master Trader es confiable para trabajar con él? ¿Cuánto es la comisión que cobra Teletrade por dejarnos copiar? Bien, esa es una muy buena pregunta, Osmar. Hablando de comisiones, ¿de dónde creen que gana un broker? No gana de los beneficios de los usuarios, no gana de los depósitos de los usuarios, únicamente gana por dar el acceso al comercio. Magali, por favor, si me puedes ayudar a silenciar el micrófono. ¿Listo? Bien. Teletrade únicamente gana por una comisión de acceso. Esta comisión de acceso es una comisión muy pequeña. Es la única comisión que te va a cobrar el broker. Ahora, en cuanto a la comisión del Master Trader, cada uno de ellos te fija su nivel de comisión específico. Por ejemplo, podemos considerar entre un 10 y un 30%. Ejemplo, si en una operación tú ganaste 10 dólares, de esos 10 dólares a ti te corresponden 9 dólares y al trader le corresponde nada más un dólar por operación. Ahora, imagínense, se pueden conectar más de 500 usuarios hacia un Master Trader. Entonces, con solo ganar un dólar de cada una de las operaciones de esos 500 usuarios, ¿cuánto estaría ganando un Master Trader en esa sesión comercial? Simplemente 500 dólares. Entonces, se buscan comisiones bajas, pero en alto volumen. Tanto a favor del Master Trader, pero también a favor del cliente. ¿Cuánto está ganando el usuario? Bueno, en ese momento ganó 9 dólares. Esos 9 dólares, si bien pueden ser diarios, si bien pueden ser cada par de días o por cada operación. Esto ya va dependiendo de la estrategia comercial que efectúe el Master Trader en su propio capital. Para saber si es confiable, esto es muy sencillo. Lo que hacemos es una asesoría para determinar cuál es el perfil de inversor que tú quieres afrontar con tu capital. Y de ahí vamos de la mano para identificar cuál es el Master Trader que pueda cubrir con ese requerimiento de inversión que tú estás buscando. Por otra parte, Víctor Guevara nos dice, ¿cuál sería el porcentaje de pérdida en este Master Invest? Bueno, el porcentaje de pérdida es limitado. Lo explico de la siguiente manera. Todas las inversiones de rentabilidad variable manejan un porcentaje de riesgo y ganancia. La tolerancia va de la mano con el perfil del inversor, es la tolerancia de riesgo que vamos a afrontar sobre nuestros capitales. Si buscamos una rentabilidad elevada, pero con un riesgo bajo, lo siento, no estamos en la misma sintonía. Debemos ubicarnos. Buscamos una rentabilidad alta en corto tiempo, debemos de tener una mayor tolerancia a riesgo. Tolerancia a riesgo significa esperar. No significa que se pierda, pero se debe de tener una tolerancia. ¿Qué pasa si yo busco un 50% de ganancia en un mes? Que hay más traders que lo dan. ¿Qué pasa si yo busco ese 50% de ganancia en el mes? Pero veo que tengo un 30% de flotante en mi cuenta. En contra, digo, ya digo, es que esto es muy agresivo para mí. Desde un inicio, lo que se tiene que hacer es identificar el perfil del inversor para así determinar cuál es la tolerancia de riesgo. Nuevamente, ese tema es perfil del inversor. Lo que va a ir de la mano con cuánto es el riesgo máximo que puedo tolerar sobre mi capital. Lo más importante de esto es que cada usuario tiene el control directo de su dinero. Sabe con quién conectarse, con quién desconectarse, cuándo cerrar operaciones o de lo contrario, cuándo incrementar o retirar capital. Siempre ustedes tienen el control del dinero. Nadie los va a limitar en función de hacer movimientos. Si estamos viendo, por ejemplo, que tenemos una operación en positivo y yo determino como usuario que ya es momento de cierre, lo podemos hacer. Si yo estoy viendo que hay una operación en negativo y determino que ya es momento de cierre, también lo puedo hacer. Eso es muy importante. Y de eso, y para eso les podemos dar un curso básico para que entendamos cómo manejar la plataforma comercial y nosotros hacer mismos nuestro proyecto de inversión acompañado de un experto, que en este caso sería el Master Trader. Por otra parte, Mario Genio nos indica cuánto es lo recomendable para empezar a invertir. Bueno, esto va de la mano con cuánto es lo que queremos ganar. Estarán de acuerdo. Yo quiero ganar mil dólares diarios. Bueno, necesito al menos una inversión de 10 mil, de 10 mil o 20 mil dólares. Vamos de la mano. Vamos de la mano. Las inversiones dentro del mercado financiero van dirigidas a personas que quieren aprovechar el tiempo. ¿Cómo? Ganando dinero. Para esto, cada uno de nosotros tenemos un proyecto de inversión totalmente diferente. A lo que nosotros los invitamos, a esas que sean o que nos permitan asesorarlos. Para diseñar el proyecto de inversión, hacemos un plan de trabajo, diseñamos los objetivos en conjunto y vamos monitoreando los resultados. Inversiones óptimas a partir de 500 a 1000 dólares en adelante. Podemos ingresar con menos, pero todo va de la mano con cuánto es lo que yo quiero ganar. Por otra parte, tenemos Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, gracias. Nos indica apagar el micrófono. Juan Carlos Recio. Luego de conectarme con el máster y hacer la inversión, ¿debo de hacer algún proceso más o solo esperar a que el máster empiece a operar? Excelente pregunta. Únicamente hay que esperar a que el máster empiece a operar. A partir de tu conexión, los siguientes minutos o bien los siguientes días, la operación que se realiza a partir de tu conexión, ya va a ser replicada directamente en tu cuenta de trading. Ronaldo Alcántara, ¿el broker es programado con cada perfil de inversionistas con el stop? No. Aquí cada... El broker simplemente la función es dar el acceso al comercio y proporciona servicios para que ustedes lo puedan aprovechar. Uno de esos servicios es el que estamos presentando, que es Master Invest. Relacionado a los niveles de protección, que es el stop loss, esto ya va dependiendo del tipo de estrategia que ejecuta el máster trader en su capital. Si el máster trader determina colocar niveles de protección a ciertos niveles, esos mismos niveles de protección se van a colocar en tus operaciones. En dado caso de que las operaciones no tengan un stop loss, tú mismo como usuario lo puedes colocar. Siempre, siempre debemos de tener el control. Y el control de nuestro dinero es lo mejor de todo, porque sabemos cuánto es lo que disponemos, cuánto es lo máximo que estoy de... cuánto es lo máximo que tolero en el caso de un riesgo o bien de un beneficio, pero también cuánto es lo que yo quiero ganar. Entonces ahí yo puedo modificar también los niveles de protección si es que no voy acorde a la estrategia que está ejecutando el trader. De lo contrario, cierro esas operaciones, desconecto al trader y me cambio con otro que sea o que presente una operativa totalmente diferente. Para eso es la exploración, la observación y la ejecución de las estrategias que se van, que se estarían aplicando. Bernabé Ruilova nos indica una pregunta. ¿Cuál es el motivo? Tengo una cuenta con 100 dólares y la operación no veo movimiento. Hay que cambiar el master trader, hay que verificar que esté conectada a tu cuenta y para eso te sugiero que contactes a tu asesora, tu manager financiero personal, que es el que te va a ayudar a indicarte cuál es el proceso para determinar si está correctamente conectada a tu cuenta o de lo contrario, determinar si el trader no ha operado. Bueno, es momento de cambiarlo o que esperemos a que empiece a operar. Felipe Santos, los riesgos son controlados, son riesgos controlados acorde a la estrategia que el master trader está ejecutando en su capital. Recuerden, aquí estamos haciendo un sistema de copiados. Estoy copiando lo que un master trader está haciendo en su cuenta. Si yo quiero tener un riesgo más controlado, bueno, hay otro tipo de herramientas más conservadoras, igualmente rentables, que me dan una mayor seguridad en cuanto al riesgo, que es precisamente la próxima herramienta que vamos a presentar. Osmar nos indica, ¿qué páginas web me recomiendas para verificar el perfil confiable de un master trader? Bueno, inicialmente ingresar a www.teletrade.org en la sección de inversión sincronizada. Ahí podemos ver todo el ranking, o más bien vamos a ver el ranking con todos los master traders dados de alta y así ir verificando todas las estadísticas. Todas estas estadísticas es precisamente para poder analizar el perfil de cada inversor y así determinar si cubre con mi expectativa. Rafael Quintana, gracias. Gracias, ahí tenemos la página www.teletrade.org y María Eugenia nos indica, ¿la copia es automática? Sí, la copia es automática. Uno no tiene que hacer relativamente nada, solamente ir monitoreando el desempeño de mi capital. ¿De acuerdo? Muy bien. Cualquier otra pregunta que tengamos referente a Master Invest, por favor, lo seguimos leyendo. Vamos a dar pie a la continuación de la presentación porque tenemos un excelente, otro excelente servicio que es un servicio de comercio automatizado, pero por medio de un algoritmo. Y para eso vamos a darle la entrada al licenciado Rafael Quintana, quien está aquí presente. Adelante, Rafael. Ok, gracias Diego. Una pausa, un momento. Tenemos a una persona que está levantando la mano. Fidel, adelante, ¿quieres participar? Hola, Fidel, ¿nos escuchás? Ok, bueno, entonces, si tienes alguna duda, por favor, escríbela en el chat y con gusto la respondemos. Adelante, Rafael. Gracias, Magali. Gracias, Diego. Excelente presentación sobre el Master Invest. Muy bien. Vamos a hablar sobre una excelente herramienta, como lo mencionó Diego, que es el Prime Bot. Este bot está diseñado para las personas que no tienen el tiempo o el conocimiento para poder operar en el mercado financiero. ¿Qué es lo que hace este bot? Es muy sencillo. Bueno, el bot lo que hace es generarles rendimientos en su capital de inversión. A través de realizar un comercio de aperta y cierre de operaciones de compra y venta en el mercado de Forex, lo que va a hacer el bot es buscar las zonas ideales para poder comerciar y hacerles ganar dinero, que es lo más importante. Ahora, vamos a compartir, déjenme compartir pantalla, déjala de compartir, Diego, por favor, para poderla cambiar. Gracias. Listo. Muy bien. Gracias, Diego. Bueno, vamos a ver cuáles son las grandes ventajas que tiene este bot. Es muy sencillo. Lo más importante es que genera rendimientos entre un 5% y un 12%. Ese es el promedio que nosotros le estamos dando de lo que genera el bot. Hemos visto que el bot en los dos años, más de dos años que ya lleva trabajando, no ha presentado pérdidas. Eso es lo más importante para aquellas personas que ya han tenido alguna mala experiencia con los robots financieros. Bueno, este es uno de los mecanismos de mayor protección de capital. El mínimo que ha generado ha sido un 8% en estos dos años y con las condiciones favorables en el mercado ha llegado a alcanzar hasta un 40% de rendimiento. La media que hemos visto es entre un 5% y un 12% o hasta un 15% de estos más de 24 meses con una gestión controlada. Para aquellas personas que quieren invertir su capital y que no quieren estar al pendiente las 24 horas del día de su dinero, este es uno de los servicios o de las herramientas ideales. Lo único que tienen que hacer es realizar su inversión en Teletrade, registrarse en Primebot. Ya los links ya se los darán las personas que los invitaron a la plática, ya sea Erika o la persona que los invitó, se registran en Teletrade, realizan su inversión y automáticamente lo que vamos a hacer es registrarnos con Primebot para que se vincule la cuenta y comience a operar. Lo mejor de todo es que siempre el robot va a estar monitoreado las 24 horas del día por el equipo de trabajo de Primebot. Muy bien, ustedes no necesitan estar analizando los mercados o buscando realizar alguna estrategia. El robot está monitoreado y gestionado por ese equipo de trabajo que está compuesto por traders, analistas, desarrolladores y probadores de estrategias que son los que deciden bajar el nivel operativo cuando hay alta volatilidad o subirlo cuando están las condiciones favorables para poder operar en el mercado financiero. Muy bien, ahora, nosotros estamos tan seguros de lo bueno que es este bot que nosotros les vamos a dar un mes de prueba gratis. El bot tiene un costo muy accesible que es de 400 dólares. Muy bien, 400 dólares el bot de capital es desde 200 dólares. No les decimos que inviertan 200 dólares porque puede que no les sea rentable, a lo mejor para la prueba lo pueden hacer, pero nosotros les decimos que desde 200 dólares pueden ustedes poder utilizar el bot y comenzar a generar rendimientos. Si nosotros sacamos rendimientos en un promedio de mil dólares, pues bueno, 100 dólares son 100 dólares y están generando rendimientos pero prácticamente no hace nada. El bot está haciendo todo, toda la parte operativa. Si invierten 10 mil dólares, bueno, son un promedio de mil dólares y ya ustedes de forma personal podrán calcular cuál van a generar de acuerdo a la inversión que tienen tomada en cuenta. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan sobre este robot? ¿Cuál es? Magali, ¿nos puedes apoyar con las preguntas? Claro, Rafael. Si hay una duda, dice, ¿cuál es el tiempo máximo que puede durar el bot para cerrar una posición? Qué bueno que mencionas esto, ¿por qué? Porque hay muchos bots que realizan estrategias de corto plazo o le llaman si están operando en segundos o inclusive minutos. Este bot, como es de un perfil conservador, realiza una estrategia de tendencia. Muy bien, las operaciones pueden durar más de 5, 10, 15 minutos o inclusive más de un día. ¿Por qué? Porque ya tienen un objetivo. Se realizan, se establecen rangos de objetivo y cierre automático que cuando llegan a esos niveles se cierra la operación. Muy bien, tú tienes que delegar la responsabilidad al robot y prácticamente tú realizar tus actividades cotidianas. Muy bien, Osmar dice, ¿por el mes gratis cuánto de dinero tengo que hacer el primer depósito? Desde tu depósito, como les decía, el bot puede trabajar desde 200 dólares. Si ustedes depositan un mínimo de 200 dólares pueden probar el bot totalmente gratis. Ok, y Juan Carlos dice, con la inversión de 200 dólares ¿cuánto es el promedio de ganancias diario con este bot? Muy bien, como mencionábamos en la presentación está generando un promedio entre un 5 y un 12%, muy bien, sin importar el capital, obviamente, si tú le sigues incrementando el capital de forma gradual, pues bueno, obviamente, tus rangos de objetivos van a ir creciendo. Esto es algo también muy importante. Con este sistema de robot no te encasillas nada más en un solo monto de inversión. Tú puedes estar realizando depósitos futuros en el momento que tú deseas para llegar a tu rango objetivo y así generar los rendimientos que deseas. Muy bien, gracias Rafa. Ahora, Ronaldo dice, pide el historial de Primebot, dice que él se queda sorpreso cuando las las de 40% en el mercado, creo que la tendencia tiene que, más bien, yo creo que la tendencia que tiene está muy favorable. Sí, es correcto. Mira, el robot genera una estrategia mensual. Muy bien, entonces no hace una, ni dos, ni tres operaciones, hace más de 20, 30 operaciones con las cuales va estableciendo objetivos y como se van cerrando, se van asegurando. Gracias a esta estrategia se permite que se puedan cumplir los objetivos de acuerdo a los activos con los que está comerciando. El Primebot opera con activos de alto refugio como puede ser el Eurogen, el librador, el dólar franco, el dólar canadiense, son los pares de divisas más líquidos, que eso es lo más importante. El bot es un bot especializado en ciertos activos financieros y es por eso que tiene esa efectividad. Perfecto. Teddy comenta, ¿el costo del servicio es de 400 dólares anual? Sí, es correcto. Pagas una licencia de 400 dólares anuales, ya cada vez que tú quieras renovarlo hay que pagar los nuevos 4.000. Ahora, es muy importante, hay que aprovechar este precio general, bueno, el bot originalmente tiene un costo de 500 dólares, hace unos meses estaba en 300 dólares, pero con el fin de que más personas pudieran probar el bot y no pagarlo al precio original, se decidió que se manejara a 400 dólares. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Así pasó con lo de 300 dólares y nos dieron un plazo establecido, se venció, ya no se pudo modificar. Ahorita para las personas les invito que lo adquieran a este precio, vale mucho la pena el costo-beneficio que ustedes están generando. Ahora, no lo vean como un costo, como algo que van a pagar, vean lo que van a adquirir una herramienta que les va a permitir generar rendimiento, que eso es lo más importante. Ok. Javier comenta, ¿tengo que pagar 400 dólares y aparte 200 dólares para empezar con el robot? Exactamente. Es como si tú pusieras una tienda. Tú inviertes en una tienda, inviertes en una tienda, ya la tienes, pero no tienes quien te la trabaje. Aquí prácticamente vas a hacer lo mismo. Tú tienes tu inversión desde 200 dólares, compras el bot que es el que va a trabajar esos 200 dólares y el que te va a estar generando los rendimientos. Son montos separados. Muy bien. Y, Osmar, ¿el costo del bot es de 400 dólares? Aparte, ¿tengo que colocar el dinero para invertir? Ya lo hablamos hace un momento o la respuesta anterior. Muy bien. Perfecto. Si no hay otras dudas, bueno, los esperamos con este... Sí, los esperamos cualquier cosa que tenga. Muy bien. Hay otra pregunta. Es de Lili. ¿En qué tiempo se pueden retirar las ganancias? No hay un plazo establecido. Nosotros, como asesores, ya con los años de experiencia que tenemos, estamos sugiriendo mantener sin retiro de un plazo de seis meses a un año como mínimo. ¿Para qué? Para aprovechar el interés compuesto, que es que los intereses o las ganancias se reinviertan y nos estén generando nuevos objetivos. Un ejemplo. Yo pongo mil dólares. Muy bien. El bot me está haciendo ganar, me está haciendo ganar y ya generé el 10%. Esto quiere decir ya tengo 100 dólares. Como se están reinvirtiendo automáticamente las operaciones, ahora los nuevos objetivos del bot es ir por el 5 al 15 o al 12% de 1,100 dólares. Por eso es que nosotros sugerimos que hagan un retiro más adelante para que vaya creciendo más rápido su capital. Pero al final del día no hay un plazo que los obligue a mantener el dinero. Perfecto. Osmar pregunta ¿cómo hace para contactarnos? Osmar, tienes que ponerte en contacto con la persona que te invitó a esta reunión. La persona que te invitó a la reunión te va a dar toda la información necesaria para que te puedas registrar, te va a mandar los links para que puedas acceder a este servicio. Ahora, tenemos, dice, acá tenemos personas como testigos que ya probaste el bot. Sí, es correcto. Sí, tenemos clientes. Sí, tenemos bastante clientes. Inclusive, aquí tenemos una cuenta en las cuales ahorita les puedo compartir la pantalla de un segundo para que puedan ver el comportamiento del bot, cómo está operando de un segundo en lo que carga la página. Muy bien. Y en este ustedes van a poder ver cómo está generando estos rendimientos. Es una cuenta que lleva trabajando desde el 7 de mayo, desde el 7 de mayo y al día de hoy ya lleva más del 35%. Hagan la cuenta de cuántos meses estamos promediando por encima del 10% de rendimiento. Muy bien. A ver, denme un segundo. Lo voy a poner en este momento. Sí, esa sensación, Betty. Muy bien. Listo. Me dicen cuando puedan ver la pantalla, por favor. Sí, muy bien. ¿Ya se puede ver? Sí, adelante. Perfecto. Aquí podemos ver el comportamiento del bot. Aquí vemos la fecha, la fecha desde que se hizo la inversión. Vamos a ponerla la fecha de inicio. Vean, desde el 7 de mayo del 2020, del 05, el 07, desde el 7 de mayo se hizo un depósito de 50 mil centavos que equivale a 50 mil a 500 dólares. Muy bien. Una de las grandes ventajas de este bot es que trabaja con esta modalidad de centavos, con la cual con pequeñas cantidades se hace una conversión mayor y se puede diversificar de mejor manera. Muy bien. Desde esa fecha nosotros vemos cómo hay operaciones ganadoras y perdedoras. Las azules son las ganadoras, las rojas las perdedoras y dentro de esta suma de ganadoras y perdedoras, pues bueno, vemos que en este lapso ya lleva un beneficio del 17, de 17 mil 737 centavos. Ahora, si nosotros hacemos ya la conversión en porcentaje, lo que vamos a hacer es 17 mil 737 centavos entre los 50 mil centavos que tenemos, nos da 0.35% para convertirlo en porcentaje. Tenemos el 35.47% de rendimiento desde el 7 de mayo al día de hoy. Estamos promediando ligeramente por encima del 10% de rendimiento mensual. Por ahí vi un mensaje que nos comentaba que si el bot cerraba automáticamente las operaciones, si van cerrando, si el bot ya tiene sus cálculos o sus rangos objetivos, si ve que la operación va a llegar a esos niveles, lo mantiene. Si el bot ya no ve pertinente que esté abierta la transacción, la va a cerrar. Por eso vemos también operaciones negativas dentro del balance. Entonces, como podemos ver dentro de la operativa del bot, el bot está cumpliendo estos objetivos y eso permite que sea uno de los esquemas más rentables. Excelente, Rafael. Muy bien, tenemos otra pregunta de Luis que dice, ¿con la inversión de los 200 dólares uno puede conseguir los 400 que hay que pagar en el siguiente mes? No, honestamente no. Honestamente no. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un promedio de 10% mensual, bueno, el 10% de 200 dólares son 20 dólares. Muy bien, nosotros les estamos dando, les estamos mencionando que el bot puede trabajar desde ese capital, pero ustedes ya pueden establecer rangos objetivos. Simplemente, si hablamos de un interés compuesto del 10% mensual, tendría que pasar un año para generar aproximadamente entre 200 y 300 dólares. Muy bien, cierta en 500 o 1000 dólares, ya estamos hablando que en 3 meses, de 3 a 6 meses ya pueden generar el costo del bot y ya todo lo demás será ganancia para ustedes, que si se dan cuenta sigue siendo muy por encima de los sistemas tradicionales que nos ofrecen en cualquier país. Ok, Felipe dice, ¿se puede invertir en Teletrade y el bot? Sí, correcto, pueden diversificar. Si tienen un capital, no sé, vamos a poner un ejemplo de 1000 dólares o de 2000 dólares, que pueden diversificar por mitad y mitad para ponerlo a trabajar. Ya elige Master de acuerdo al perfil que mencionó Diego, ya sea conservador, moderado, de alto rendimiento y otra parte en el bot, que recordemos que el bot trabaja en perfiles conservadores a moderados. Muy bien, Virginia comenta sobre el costo del bot, es una licencia anual, ya lo comentamos hace un momento, son 400 dólares y está garantizada una ganancia mínima, eso lo comenta Luciana. Luciana, qué bueno que mencionas esto, como es un mercado de renta variable, nosotros no te podemos garantizar nada, recuerda que todo es estadístico, nada en la vida se puede asegurar. Muy bien, pero lo que sí te decimos es que dentro de los dos años que lleva, o más de dos años que lleva trabajando, los resultados mínimos que ha generado ha sido del 8%, entonces con eso ya te puedes dar un promedio mínimo de ganancia, pero sabemos que todo puede pasar, lo que sí te puedo decir es que hay muchas, muchas posibilidades de que tu capital no entre en riesgo, ya que la estrategia con la que trabaja el robot es con un esquema de protección de capital. Excelente, Rosana pregunta, ¿hay límites de retiros? ¿Puedo retirar todas las semanas las ganancias si así lo deseo? Si tú lo ves como un sistema de generador de ingresos, como un salario, pues bueno, lo puedes hacer, pero recordemos que tu capital nunca va a estar creciendo. Muy bien, recuerda que el objetivo de un capital, de una inversión es que vaya a crecer gradualmente para cumplir tus objetivos de corto, mediano o largo plazo. Si responde a tu respuesta, no hay un mínimo o máximo de solicitudes de retiro, pero sí como asesor te sugiero que comiences a hacer toma de beneficios a partir de que ya tengas un colchón por lo menos de un 30-40% de rendimiento. Perfecto. Teddy comenta, ¿dentro del servicio de PrimeBot incluye el alcance cerca de los términos utilizados y el proceso para conocimiento general? A ver, para el conocimiento general. Ok, mira, como te decía, el bot prácticamente es el que hace todo. Tú no requieres de tener reconocimientos financieros, ni de ser un trader, ni conocer los mercados financieros. Prácticamente el bot es el que realiza las estrategias. Muy bien, está diseñado para esas personas, ya sea inversionistas, empresarios, que no tienen el tiempo o ese conocimiento que tú mencionas para poderlo operar. Entonces, prácticamente el bot va a hacer todo por ti. Excelente, Rafael. Ahora, Kenida pregunta, ¿existe la posibilidad de que el bot queme una cuenta? Pues ya lo mencionamos, que trabaja con un esquema de protección de capital, que eso es muy importante, se le denomina flotante. Muy bien, cuando llega cierta minusvalía de flotante, el bot que hace es detener su operativa hasta que el mercado se vuelva a normalizar y comienza nuevamente a operar. Esto es con la finalidad de proteger el capital de los inversionistas. Hago mucho hincapié que es un esquema de inversión conservador y moderado, por eso es que tiene esa estrategia de bloqueo. Muy bien, Susanita dice, buenas noches, si ingreso y cómo hago mi retiro, muy bien, los depósitos y retiros se hacen a través de billeteras de Bitcoin, muy bien, ya hay que ver en tu país cómo son los métodos para poder adquirir los Bitcoins a través de tu billetera y desde ahí ya teniéndolo en tu billetera se puede pasar a Teletrade a través de tu cuenta de MetaTrader 5 para poder empezar a disfrutar de los beneficios. Y los retiros de igual manera, se hace la solución desde tu área personal de Teletrade a la billetera y de ahí los destinas a la cuenta que se tiene. Perfecto, muy bien, Rafael, muchas gracias por tu información, de verdad que este servicio es muy bueno y es muy recomendable para todos los usuarios que ingresen nuevos a Teletrade. Ahora, vamos a pasar a otra cuestión, el licenciado Carlos Dávalos nos va a presentar otro servicio de la empresa. Adelante, licenciado Carlos. Gracias Magali, muchas gracias por darme una muy buena explicación por parte de Rafael y de Diego. Antes de comenzar con la siguiente diapositiva quiero felicitarlos, quiero felicitarlos porque se están dando un tiempo para poder ingresar a esta charla porque son personas extraordinarias, son personas que quieren buscar un mejor beneficio para ustedes o para su familia y eso realmente es de aplaudirse. Por ejemplo, estoy viendo aquí al señor José García que está tomando apuntes de lo que estamos platicando. Ese tipo de cosas son cosas claves, son personas que quieren mejorar, son personas que quieren ver la vida de otra forma y que están aquí para superarse. Esa es una muy buena señor José, lo felicito que esté haciendo ese tipo de cosas porque se ve que quiere comenzar y quiere mejorar su vida. Entonces, eso es una muy buena aportación, es muy bueno, ¿ok? Vamos a ver la otra parte, ya vimos los sistemas, las herramientas con las cuales ustedes pueden empezar a comercializar, con las cuales ustedes pueden empezar a tener beneficios, pero nosotros también contamos con un sistema de referidos, un sistema el cual ustedes también pueden empezar a generar ganancias. Muchos de ustedes, muchos de los que están aquí, saben referir, saben cómo mostrar un producto y aparte no se les va a hacer difícil porque el momento en que sus conocidos vean cómo es que les está yendo mejor en la vida, les van a preguntar por qué, ¿ok? Este no es un sistema piramidal, no es esta situación extraña, no, es un sistema de referidos donde ustedes pueden generar, obtener ganancias del spread, un 35% del spread, recordarán que Teletrade obtiene sus ganancias de esta parte, al momento de que ustedes abren una operación, Teletrade cobra una comisión, también nos tomamos una beneficencia pública, también tenemos que tener una ganancia y parte de nuestra ganancia les vamos a dar el 35%, ¿ok? Entonces van a ganar, van a tener ganancias por referir y que empiecen a comercializar las cuentas de las personas que requieren y también van a tener un beneficio por referir la parte del robot comercial, ustedes estarían generando también ganancias por esta parte, entonces, si son personas inteligentes, que yo creo que sí, porque están aquí, van a generar por su inversión, van a generar ganancias en un metro determinado si refieren y también van a generar ganancias por el robot por estar refiriendo esta parte, entonces van a tener ingresos por tres partes, recordarán que Diego hizo un comentario muy importante que es diversificar, es momento de que empiecen a diversificar su capital, que vean de dónde van a tener diversos ingresos, me puede estar yendo muy bien en mi trabajo, ¿ok? ¿Cómo veo la forma de empezar a tener ganancias por otros lados? Ese es el objetivo, las personas que realmente tienen dinero en esta vida, no solamente tienen un negocio, tienen distintos y empiezan a generar ganancias de esos negocios, es muy importante que vean esta parte así, ¿ok? Ustedes ya van a entrar en un sistema de inversión, estaba viendo ahorita en las preguntas montos mínimos, ese es el peor error que pueden cometer ustedes y más en este sistema de inversión, es cuánto tengo de capital y cuánto quiero generar y en cuánto tiempo, si ustedes lo ven como una inversión donde voy a estar retirando y quiero ver mis ganancias diarias y retirar semanalmente, estamos perdidos, ¿sale? Tienen que tener un objetivo, plantearse una meta, no sé, quiero en un año comprarme un coche, vamos sobre ese camino para comprarnos ese coche, pero si quiero estar retirando a la semana para irme al cine, es realmente, es absurdo que entre en un sistema de este tipo, ¿ok? Queremos que tengan dinero, señores y señoras, eso es lo que buscamos, ¿sale? Queremos tener una sociedad con ustedes y empezar a comercializar y empezar a ganar todos, que eso es lo que realmente buscamos, ¿sale? Entonces, quitémonos esa mentalidad, vamos a entrar en el chip de ser inversionistas y vamos a plantear objetivos, ¿sale? Entonces, muy importante, diversifiquen, van a poder ganar por la inversión y por referir personas, ¿sale? Entonces, eso es muy importante, ¿tienen alguna pregunta? Magalín. Ok, por el momento no tenemos alguna pregunta en el chat, pero queremos saber su opinión, queremos saber qué opinan acerca de este sistema, si les interesa, pueden dejar las dudas en el chat o activar su micrófono y comentarlas. Efectivamente, entonces, ya planteando esta parte, ya les comentamos las herramientas que tenemos, que es servicio de inversión sincronizada de experto. Ahora el sistema de referencia, creo que es una muy buena oportunidad, más en este momento donde muchas personas se están viendo afectadas por el coronavirus y que empiecen a tener ganancias. Ya hay personas que empezaron con nosotros desde que comenzó la pandemia y ahorita están disfrutando ya sus beneficios, eso es lo que queremos que ustedes también empiecen. Empiecen a, en diciembre o en el próximo año ya empiecen a tener también liquidez, ese es el objetivo, que les vaya mejor en la vida. Ok, entonces, esto es muy importante, es un parteaguas para que empiecen a darle un giro de 180 grados a su vida y bueno, pues empezar a generar ganancias sin estar en casa, estando en casa y por parte de referentes. No es una obligación, es una muy buena propuesta para que empiecen a tener más dinero, ¿vale? Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación, Erika, Magali, Rafa, Diego, muy buena, muy buena explicación por su parte. Excelente, Carlos, pues bueno, como ya lo comentaste, queremos invitarlos a todos a que se unan a Teletrade, a que emprendan este nuevo camino con nosotros, todas las dudas que vayan surgiendo, nosotros vamos a estar de la mano con ustedes cuando, en el momento en que ustedes se registren, pues bueno, un asesor los va a acompañar en su registro para que sepan cómo hacerlo y pues bueno, adelante, adelante. Muy bien, ¿quieren agregar algo más? Diego, ¿quieres agregar algo más? Sí, por supuesto, realmente me da mucho gusto y una gran emoción que haya personas que estén interesadas en poder tener un mejoramiento financiero de forma personal, de forma familiar y principalmente que son personas inteligentes, que presentan inteligencia financiera y que buscan una diversificación aprovechando una excelente oportunidad como es este sistema de inversión que es muy amigable, que es controlable y que me permite poder ingresar y salir de una forma sencilla. Pero más aparte, más allá de eso, es la gran colaboración que tenemos con ustedes como usuarios. Ustedes no están solos, siempre van de la mano con una persona que les va indicando los procesos de forma efectiva y que les va explicando el estado actual de su dinero porque sabemos que el dinero no lo ganamos para nada más a ver qué hago y lo hago de una forma ociosa. No, sino que lo hacemos con el objetivo de crecer, de acrecentar mi patrimonio pero principalmente de cumplir metas, metas financieras que quizá hemos dejado a un lado tiempo atrás porque no tomo acción, porque no me acerco a empresas, porque no sé realmente cómo aprovecharlo ni cómo hacerlo. Entonces, cuenten con nuestro apoyo, ética y profesionalismo para que ustedes puedan ingresar a este sistema de inversión y de la mano poder cumplir con esa expectativa financiera que están en búsqueda y que no se ha podido llegar a generar por falta de tiempo o por pues no quererlo realizar. Excelente, gracias Diego. Carlos, ¿quieres agregar algo más para despedirnos? Sí, efectivamente, agradecerles que estuvieran aquí. Veo aquí que Gregorio comenta que se puede invertir desde 200, claro que sí, claro que sí, si es el capital con el que en este momento dispones lo puedes hacer. Aquí lo importante es plantearse el objetivo, ¿sale? Si tienen mayor capital es sugerible que empiecen con mayor capital, pero esto cada quien lo determina, ¿ok? En el momento que se registren con el link que les van a compartir, cada uno de nosotros vamos a contactar con ustedes, vamos a tener una charla personal, ver cuáles son sus objetivos, conocer también cuáles son sus sueños, qué quieren hacer en un momento determinado con este capital, con esas ganancias, y a partir de eso pues ya definir un monto, también conocer su perfil de inversionista, es muy importante, muy importante conocer el perfil de inversionista de cada uno de ustedes para que los objetivos sean claros, sean concisos y buscar estos rendimientos, ¿sale? Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, personas tan brillantes que están buscando generar otro ingreso, eso es muy bueno, y me da mucho gusto platicar con ustedes, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Adriana, ¿quieres agregar algo a la presentación? Pues solamente agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy, estoy segura que toda esta información les va a ser de mucha ayuda, ya que, bueno, sé que de antemano como lo comentan mis compañeros, es, pues un tema importante en estos momentos sobre todo, en los momentos que nos encontramos, para que ustedes puedan, pues en realidad, incrementar, ¿no? su, su, su comercio. Pues solamente darles las gracias a todos por estar esta noche y pues que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, Adriana. Pues bueno, gracias a todos por asistir. Gracias, Erika, por la invitación y esperemos que sigan pasando una excelente noche. Nos dio mucho gusto estar aquí el día de hoy acompañándolos. Pidan su link para que se registren y empiecen esta etapa. Excelente, gracias a todo el equipo de Teletrade por acompañarnos. También a todas las personas que quieran comenzar, acabamos de compartir el link aquí debajo, los que fueron invitados por mi directamente para que puedan registrarse y obviamente que se le va a contactar de parte de los managers para poder ayudarles, apoyarles en el proceso o cualquier otra duda o pregunta que ustedes tengan. Asegúrense de colocar correctamente sus datos para que le puedan contactar. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente noche. Bye, bye.